...de despedirnos. Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol. A nombre de señor Luis García y Cristian Martidoli, gracias por estar con nosotros. Doctor García, un placer. Doctor García Doctor García Doctor García Gracias. Gracias. ¡Sensacional! ¡Qué gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Es realmente impresionante este estadio. ¡Te roba el aliento! ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. Ni se esperan. ¡Busca su delantero! ¡Y va para adelante! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¿Dónde diablos está la defensa? ¡Atención con el disparo! Davis. Ronaldo. ¡Busca colarla! ¡Y ahora aprovecha la oportunidad! ¡Gran salvada del guardameta! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Intenta filtrar. Comienzan a construir con Dembélé. ¡Dispara desde aquí! ¡Golazo tremendo! Solo frente a la portería imposible fallarla. Esto es lo que pasa cuando dejas que un jugador de esta grandísima categoría se meta dentro del área. Te acaba liquidando. Holanda se despistó muy pronto en el partido. ¡Golazo! 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 ¡Intenta filtrar! El centro fue para el defensa que despejó a córner. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Va! ¡Le pega desde ahí! ¡Pues sí! ¡Es un fuera de lugar de! ¡Dembélé! ¡Mbappé! 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 ¡Sin problema atajado del portero! ¡Esta no es una atajada cualquier! ¡Davis! ¡Mbappé! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Arremete con su juego! ¡Interceptó el pase! ¡Pogba! ¡Esta es muy buena! ¡Qué buen robo de balón! ¡La mete por ahí! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Mbappé! ¡Robin! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Busca su delantero! ¡Mbappé! ¡Como Tigre sobre la pelota! ¡Una dura jugada! ¡Pero muy, muy limpia! ¡Busca colarla! ¡La tiene y se abrió en espacio! ¡Y juegan hacia adelante! ¡La defensa tiene que replegarse! ¡Intenta filtrar! ¡Vander Bar! ¡Robin! ¡Nedved! ¡Extraordinario timing para M3 ¡Avarrida! ¡Monumental! ¡Bambasten! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Impacta el arco! Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar a portería Le da su margen y acaba rematando a gol ¡Hace un buen intento por quedarse con el balón! ¡Hernández! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Hernández! ¡Hernández! ¡La patea hacia adelante! ¡Nedved! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Robin! ¡La mete por ahí! ¡Y aquí se terminan los primeros 45 minutos! Señor Martinoli, estos muchachos como usted traen el santo de espaldas Están negados de cara a portería La realidad es que están jugando muy bien Y si siguen así seguramente remontarán Estamos en el segundo tiempo Holanda Necesita encontrar el equilibrio La ambición debe complementarse con la cantidad correcta de precaución Y los jugadores con mayor experiencia deben encargarse de eso El equipo levanta muros por toda la cancha Recibe el pase en el área ¡Dembele! Francia Ha sabido colocarse en el medio campo ¡Y le pega portería! Davis Davis El balón va por la izquierda ¡Bambasten! Se emplea a fondo en el costado Viene con el balón y picotea el esférico ¡Bambasten! ¡Dispara al arco! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 Es un comienzo fabuloso para el complemento. Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par. Este es uno de los futbolistas que no pueden dejar solo dentro del área. Sencillamente tiene un grandísimo porcentaje de refilición. Sigue el partido. El marcador está igualado. Pero sabíamos que podían empatar en cualquier momento. Y aquí lo demostraron. De Ligt le envía larga. Busca colarla. Esa fue una excelente maniobra defensiva. Sabía lo que tenía que hacer y lo realizó. Y ahora ya tiene la pelota. Griezmann. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! El balón se fue. Saque de puerta. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. Está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al planteamiento del equipo. Pelota bien jugada para él. Hernández. El árbitro lo ha concedido correctamente. De Ligt recibe una última advertencia. Es su última oportunidad. Una equivocación más y estará metido en serio ese aprieto. Mbappé. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Griezmann. Hernández. Y ahora la tiene Pogba. La alternativa ahora pasa para ellos. Una muy buena demostración de pases cortos. La juega a la derecha. Tremenda carrera del defensor. Robben. Se la saque de arco. Saque de meta. ¡Gracias! Holanda, agota todos sus cambios Entra para fortalecer el suministro de balones al frente Ya veremos otros detrás seguramente Será de manos Rabió Aprovecha el espacio abierto Danilo La mueve a su derecha Podrían llegar hasta la portería rival Intenta filtrar Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo Tiene el chance clarísimo Y es una falta Griezmann Se emplea a fondo en el costado Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades La mete por ahí De Ligt La maneja en largo Park Jisung Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! ¡Se viene el gol, señoras y señores! Esta va a ser su última Su última oportunidad ¡Qué lindo espectáculo de pases! Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo Davis Falta Una decisión fácil y justa al final Johan Cruyff ¡Esto está buena! Dembélé Busca colarla ¿Será que esa fue la buena? Igual Y tienen una oportunidad para definirlo Están desaprovechando lo que podría ser su último chance en este juego Necesitan atacar por las bandas O mandar el servicio ¡Morientes! ¡Qué buena atajada del guardameta! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! ¡Impactante cabezazo! ¡El balón pasó muy cerca! Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación El árbitro consulta su cronómetro ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡De Ligt! ¡El árbitro observa su reloj! ¡Se acabó el partido! Terminaron empatados Ningún equipo logró ese importante gol que da la victoria Quizás porque faltó acierto en la finalización Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados De haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo Sin poderlo capitalizar con una victoria A nombre de Luis García, Cristian Martinoli Les agradece su preferencia Que tengan muy buenas noches Gracias por sus comentarios, doctor García Muy agradecido, señor Martinoli Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.